¿Qué onda amigos? Aquí les traigo la tercera cuerda de la canción El Centenario, pero esta es una versión instrumental Espero que les pueda servir, que les pueda ayudar para tocar esta rola Le vamos a dar en el tono de Fa En este tono nada más llevamos Si bemol Es la única alteración que vamos a meter Y pues vamos a darle a esta rola amigos Vamos a comenzar Vamos a hacer lo que es la parte de la entrada Le vamos a dar así Esto sería la parte de la entrada nada más La, sol, la, si, la, sol, 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 fa, mi Sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, do Y el cierre Esto es lo que podemos dar de cierre Ahora vamos con lo que ya es la parte de la voz Vamos a comenzar así Bueno amigos, para comenzar voy a tocar la voz de la tercera cuerda Pero la voy a hacer arriba Si ustedes quieren también la pueden dar abajo O si la quieren dar arriba pues también está muy bien Vamos a comenzar así La, do, fa, fa, mi, fa, fa, mi, re, do Fa, mi, fa, 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 sol, sol, fa, mi Sol, do, mi, mi, sol, 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 fa, mi Mi, fa, mi, mi, re, do, si Mi, sol, fa, mi, mi, re, do, si, la Esto es lo que haríamos en la primera parte Vamos a repetir todas las notas La, do, fa, fa, mi, fa, fa, mi, re, do Fa, mi, fa, 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 sol, sol, fa, mi Sol, do, mi, mi, sol, 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 fa, mi Sol, mi, fa, mi, fa, 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 re, do Fa, mi, fa, sol, fa, mi, mi, re, do, si Mi, sol, fa, mi, mi, re, do, si, la Y pues esto lo hacemos dos veces Hacemos la preparación para tercera Do, do, re, mi, fa, mi, fa, la, do, fa, la, la, sol Y ahora vamos con lo que es la parte de la tercera Vamos a comenzar con do Do, do, re, re, si, fa, re, do, re, re, sol, fa, mi, 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 re, do, si, do Fa, mi, fa, sol, fa, mi, mi, re, do, si, do Mi, sol, fa, mi, mi, re, do, si, do Y otra vez Fa, mi, fa, sol, fa, mi, mi, re, do, si Mi, sol, fa, mi, mi, re, do, si, la Ok, vamos a repetir todo Después de la preparación de tercera Hacemos do, do, re, re, si, fa, re, do, re, re Sol, fa, mi, 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 re, do, si, do Fa, mi, fa, sol, fa, mi, mi, re, do, si Mi, sol, fa, mi, mi, re, do, si, do Fa, mi, fa, sol, fa, mi, mi, re, do, si Mi, sol, fa, mi, mi, re, do, si, la Y es todo lo que vamos a hacer en la Parte de la voz, amigos Ya con esto, pues ya pueden tocar la rola Y ya para el final Le pueden dar así Normal Do, re, fa, mi, fa, sol, sol, la, fa, la Do, re, fa, mi, fa, sol, sol, la, fa, la Le pueden dar de esta manera O también de esta Fa, la, do, fa, la O la otra terminación La, do, fa, la, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, la, sol, la Ahí quedan estas opciones de terminar la canción Espero que les sirvan Que le puedan entender Y pues ya saben que pueden comentar Darle like al video Compartirlo Y pues muchas gracias por ver los videos Y nos estamos viendo en un próximo tutorial Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!